El altercado con un hombre un mes atrás al parecer habría sido la causa por la que un joven de 18 años de edad, quien fue capturado en las últimas horas, decidió acabar con la vida de Brian Steven Posada Victoria, de 24 años de edad, y su hermano John Leider Vargas Posada, de 22 años de edad, a la altura de la carrera 29B, con calle 34 del barrio León 13. De acuerdo con el capitán Walter Rangel, oficial de supervisión de la Policía Metropolitana de Cali, tras cometer el crimen, el sujeto emprende la huida y metros más adelante logra ser interceptado por uniformados quienes lo capturan, encontrando en su poder un arma de fuego con dos cartuchos dentro de su proveedor. Portaba un arma de fuego tipo Hericop, con dos cartuchos dentro del proveedor, esta persona momentos antes había agredido a dos personas, una de 22 y una de 24 años, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales, pero infortunadamente, tras las heridas, estas personas mueren. El oficial resaltó que este joven hace tres meses habría salido del centro de reclusión El Buen Pastor por el delito de hurto y se pudo establecer que un mes atrás sostuvo un altercado con Brian Steven, por lo que esta al parecer sería la causa que lo llevó a atentar contra la vida de él y de su hermano. Había salido del centro de reclusión del Buen Pastor por el delito de hurto y un mes atrás había presuntamente tenido un altercado con una de las personas quien falleció. Aunque los dos jóvenes fueron trasladados al hospital Primitivo Iglesias y Carlos Carmona, fallecieron por la gravedad de las heridas. Mientras tanto, el sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización, con el que deberá responder por los delitos cometidos. ¡Gracias!